A las 6 de la mañana en las redes sociales del gobierno, un video de un minuto con 44 segundos sorprendía a los guatemaltecos. Jimmy Morales anunciaba su decisión de declarar non grato a Iván Velásquez y sin mayores detalles ordenaba su inmediata expulsión del país. Declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Minutos después, el gobierno notificó la salida de Carlos Raúl Morales, quien fungía como ministro de Relaciones Exteriores y juramentaba a Sandra Jovel. Guatemaltecos empezaron a concentrarse en la sede de la CICIG para mostrar apoyo a Iván Velásquez ante una decisión que desde el martes por la noche se especuló. Un motorista intentó notificar a la CICIG de la expulsión del comisionado. Al mismo tiempo, organizaciones empezaban a pronunciarse en redes sociales. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se reunieron para conocer amparos que habían sido presentados. Uno de ellos, interpuesto por Alfonso Carrillo, fue otorgado provisionalmente y dejó en suspenso la expulsión de Iván Velásquez. Esta Corte otorga el amparo provisional solicitado y se deja en suspenso la decisión que profirió el presidente de la República. Frente a la CIC, decenas de guatemaltecos festejaban la decisión temporal y empezaron a exigir la renuncia de Chimí Morales. La vocera del Ministerio Público confirmó que la fiscal general continuaba en el cargo. La señora fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, esperó la resolución de la Corte de Constitucionalidad y al otorgar este amparo provisional en la Corte de Constitucionalidad, el señor comisionado Iván Velásquez se continúa en el país y, en consecuencia, la señora fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, no renunciará al cargo. Jimmy Morales convocó de urgencia a los ministros de Estado en casa presidencial, mientras en la CICIG. El cuerpo diplomático y otros funcionarios, como fiscal general y PDH, llegaban a apoyar a Iván Velásquez. Estamos reunidos en la CICIG desde hora temprana, hoy en la mañana, precisamente para dar nuestro apoyo al trabajo de la comisión y dar nuestro apoyo también al comisionado, Iván Velásquez. Guatemala seguían concentrándose a favor de Iván Velásquez en la CICIG, CC y Parque Central, cuando se notificaba de nuevas renuncias al gabinete de gobierno. La ministra de Salud, los viceministros de Salud y un comisionado presidencial presentaron su dimensión al cargo. Horas más tarde lo hizo la viceministra de Relaciones Exteriores. Las protestas contra Jimmy Morales empezaron a crecer y también las acciones en su contra. Acción Ciudadana presentó una solicitud de antejuicio por tres delitos. ...pública por los cargos de abuso de autoridad y obstrucción a la justicia. Nosotros creemos que las decisiones que está tomando el presidente de la República responden a intereses personales. Jimmy Morales volvió a dar un mensaje a través del canal de gobierno, pero no ha accedido a conferencias de prensa para no ser cuestionado. En su pronunciamiento dijo que declaró non grato a Iván Velásquez por presionar a diputados para aprobar la reforma constitucional y negó que haya sido por motivos personales. De nuevo reitero que estoy actuando motivado por los intereses del pueblo de Guatemala. Confirmo mi decisión plena de declarar persona non grata al señor Iván Velásquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Las manifestaciones continúan. La mayoría de personas a favor de Iván Velásquez que manifestaban en el Parque Central se trasladaron a la Corte de Constitucionalidad. Frente a la CICIG, dos grupos permanecen, unos a favor de Iván Velásquez y otros en apoyo a Jimmy Morales. Hasta el momento se desconoce si Jimmy Morales dará otro mensaje a la nación.